Hola, muy buenas noches, si me pueden escuchar Buenas noches Buenas noches, si se escucha, si Buenas noches Carlos Si se oye chicos, si Ok, es que Bueno, como me pasó un pequeño accidente, ¿verdad? Con nosotros, tuve que comprar Bueno, nos tuve que comprar estos más chiquiticos Y por primera vez los estoy probando Porque no les hice prueba donde los compré Así que esperemos que funcionen para toda la clase ¿Y cómo han estado? Cuéntenme qué tal fue su fin de semana ¿Todo bien? ¿Todo bien, Miss? Todo bien Terminando lo de la plataforma, yo me había atrasado Ya sé, bien, atrasado, qué bueno Me alegra que estén avanzando Sí, este Bueno, de eso les quería hablar un poquito, ¿verdad? Yo sé que es como que las cantaletas Demasiado Demasiado Ya todo el tiempo, ¿verdad? Todas las semanas la Tichar nos dice lo mismo Pero es necesario que Bueno, que los que no han avanzado mucho avancen He estado viendo algunos que pues solamente han avanzado la primera Y la verdad es que ya estamos en la tercera semana Falta solamente una semana para que termine lo que es el módulo Entonces les invito a que hagan el mayor esfuerzo posible A poder avanzar, ¿verdad? Lo más que puedan puesto que ya el tiempo se está agotando No es que la plataforma en sí se cierre Pero la verdad es que es mejor siempre pues tenerlas Las cosas hechas un poquito antes del tiempo si es posible Para no correr, ¿verdad? Pasan cosas y etcétera De hecho también algo más que les quería comentar Es de que ya les van a empezar a mandar los mensajes a través de WhatsApp O a través de su correo electrónico Para solicitarles su documentación para el siguiente nivel Es importante que Bueno, cada nivel, ¿verdad? Ustedes van a estar renovando documentación Como si fuera la primera vez Puesto que las fechas se necesitan de manera actualizada Envíenlo cuando ustedes reciban la invitación O la solicitud de mandarlo Envíenlo a la mayor brevedad posible Y de esa manera usted está asegurando Y reservando su cubo para el próximo módulo, ¿verdad? Y si en algún momento hay un error Por algo de motivo en su documentación Hay tiempo para que usted lo pueda corregir Y volverlo a enviar Y así pues los muchachos que son los gestores Le pueden pues estar reservando su cubo En la espera de la corrección de la documentación Entonces es necesario que lo hagan A la mayor brevedad posible Cuando lo empiecen a recibir Si ya empezaron a recibirlo Pues es importante que lo manden A la mayor brevedad posible También acompañado con eso Ustedes reciben una encuesta Ahí la encuesta pues Ustedes le ponen Realiza una encuesta Hacen personas en la academia No estoy muy segura Siempre se agradece su feedback Su comentario Para poder seguir creciendo Todo es bueno De igual manera ¿Qué más, chicos? Bueno, solamente eso, ¿verdad? Era lo que les quería comentar Entonces, este Manden sus documentos Para que aseguren su módulo No se dan por vencido Yo sé que es difícil Es complicado Estar acá conectado, ¿verdad? El clima Cosas pasan Que el internet, etcétera Pero al final Crean que la recompensa De aprender algo nuevo Es muy grande Muy satisfactoria No solo para usted Sino que también Lo va a hacer Para las personas Que le rodean Y va a tener algo más Que agregar a su currículum Y le va a dar más valor ¿Verdad? Entonces, algunos Pues pueden decir Estoy estudiando También quisiera trabajar En un centro de llamada ¿Verdad? Para poder coserme mis estudios O alguien en casa Necesito un ingreso extra Quisiera hacer unas horas Etcétera Entonces, hay una meta Para todo Así que no olviden su meta Y siempre es de seguir adelante ¿Verdad? Hay que seguir adelante Así que los invito A que siempre sigan adelante Y no dejen de mandar Sus documentos Para poder seguir En el siguiente módulo Camino largo Pero crean que al final La reencompensa Es bien satisfactoria ¿Verdad? Entonces, este Vamos a comenzar No sé si hay alguna Duda O pregunta Antes de que comencemos Con respecto a plataforma O cualquier otra cosa ¿Qué charlo? Diga Dígame Este jueves No sé si me puso presente La asistencia Ahora que yo quiero activar El micrófono De la nada Me sacó la plataforma Entonces, no sé si me puso presente Ahí en la plataforma Allí en la lista Déjeme ver acá Este Carito, ¿verdad? Sí Permítame Su primer nombre ¿Cuál es, Carito? Carolina Esmeralda Carolina Esmeralda Sí La tengo presente El 27 de mayo Ah, me puso presente Sí La tengo presente No, no Pero sí la tengo presente Este Allí Por sí De igual manera Lo que digo Si alguno de los De las personas Administrativas de academia Le contacta Y le pregunta Este Siéntanse con Con la libertad De decir, ¿verdad? Este Yo Yo estuve ahí Yo estuve ahí Y por eso Por eso siempre les comento Si tiene algún problema De De micrófono Cámara O algo que le suceda En ese momento exacto Pónganlo en el chat Pónganlo en el chat Porque el video Es un gran respaldo Al momento de De uno poder Poder defenderle ¿Verdad? Y poder defender Su asistencia O sus minutos Entonces El video Tanto el grupo Como de WhatsApp ¿Verdad? Son una Una cuestión de respaldo Por decirlo así Evidencia ¿Verdad? Tenemos las evidencias Entonces De decir Persona Esta persona ¿Verdad? Con el número De teléfono Tal Reportó Una desconexión A tal hora Y se volvió A conectar A tal hora Entonces No es que no haya Estado presente Sino que acá está Y de igual manera ¿Verdad? Por eso yo siempre Le solicito Si tiene problemas De micrófono Chat Chat ¿Verdad? Porque se queda grabado Entonces Todo lo que hacemos Durante la clase ¿Verdad? Queda totalmente Grabado Incluso En los break up rooms Queda grabado Todo eso Entonces Este No se preocupen Que si usted me pregunta ¿Verdad? Ya después de la clase Mire teacher Me puso Asistencia ¿Verdad? Yo no le escuché Mencionar mi nombre O no sé si me escuchó A mí Siéntanse libre De hacerlo Yo con mucho gusto Le voy a confirmar De igual manera Me dice aquí estoy Yo le pongo ahí Si presente Así que Siéntanse libres Pero aquí está Carito No se preocupen Bueno ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Antes Comencemos Comencemos Yo mis Diga Por si se me llega A desconectar Es porque aquí En Soiapango Está lloviendo Súper fuerte Entonces el internet Me está fallando Un poquito Está siendo Vamos Sabes No hay problema Muchas gracias Yo sé que está aquí Gracias Sí Parece que aquí También ya va a empezar A llover Espero que no me vaya A sacar en kayak Otra vez ¿Verdad? Igual que la vez Pasada Sí Si yo pudiera Algún día Cuando termine el módulo Les voy a compartir El video De lo que pasó Sí A todos ¿Verdad? Para que vean Casi salgo ahí Con una canoa Y toda la computadora I'm just kidding Ok ¿Alguna otra pregunta O algo más? ¿Preguntas? No Ok Si no hay dudas Si no hay preguntas Vamos a comenzar Entonces Con A lo que vamos Nos quedamos En sesión Número Cuatro ¿Les debo algún tema? Antes de comenzar Me parece que sí ¿Verdad? ¿Les debo algún tema? No Sí No Ok Si no hay ningún tema Que le deba Vamos a comenzar Con lo siguiente En este momento Y les voy a compartir Pantalla Y me confirman Si la pueden ver Por favor ¿Si la miran? Sí Se ve Ok Just one thing We were not finished The placement Of the adjectives Last class And I want to just Give you a quick Refresh on it Solamente les quiero Dar un pequeño Refresqueo En la parte De los placement Of adjectives I add this slide To the presentation Agregue este slide A la presentación ¿Verdad? Con lo que son El lugar de los adjetivos Por lo general Los adjetivos Son de esta manera In this simple sentences The adjectives Wilt While long Infurish And followed By the verb By Por lo general La mayoría De lo que son Los adjetivos Van Seguidos Del verbo Y ¿Verdad? Que es el verbo De estado Entonces Este Puede ir En cualquiera De sus tiempos Que sea presente O pasado Entonces Si usted lo desea Ocupar Lo más Por lo general Con lo que se ocupa Son con el verb Con verbs Of sense The verbs So shall look Seems Appear Taste Sound Feel Or smell Are also verbs Plus adjective word En el caso De estos verbos Los verbos De sentidos ¿Verdad? O los verbos De sense En este caso Como ver Saborear Parecer Sentir Que suena Que huele ¿Verdad? En todos estos casos De estos verbos Nosotros acá Tenemos Lo que es Los Los adjetivos ¿Verdad? Entonces Si usted tiene Un verbo De estos Como es el verbo Taste Sound O feel Verbos De los sentidos ¿Verdad? De aquellos Que activan Sus sentidos O en Verdad En este caso Si usted come Algo Y le parece Delicioso Eso es un verbo De sentido Que sería Taste ¿Verdad? Entonces Inmediatamente Después de ese verbo Va un adjetivo Entonces Esto es solamente Para que ustedes Lo recuerden Los adjetivos Por lo general Son utilizados Inmediatamente Después del Verb Be En cualquiera De sus tiempos Presente O pasado Y después De un verbo De sentidos ¿Verdad? De sense Entonces Acá Les voy a dejar Este slide Les voy a volver A pasar la presentación Porque se Le he agregado Un par de cosas Con respecto A las clases Y eso es para que Ustedes solamente Tengan una idea De cómo van Los verbos ¿Verdad? Por si en Los verbos Perdón Los adjetivos Por si en algún Dado caso Ustedes llegan A tener ¿Verdad? O a ver Esa estructura Ustedes la van A poder identificar Puesto que Solo hemos visto Esta de arriba Más la de Has plus El artículo El Has plus El artículo Ahí literalmente Es solamente Un verbo De acción Pero de igual De igual manera Le damos Un atributo Al sujeto ¿Verdad? Que era el que Estábamos viendo Anteriormente Que era en este caso Este trabajo De bombero Se le da un atributo Al sujeto Que ahí pues Es el que tenemos El sujeto Eso es solamente Para que ustedes Lo puedan identificar Y si en algún momento Les aparece Lo puedan ver También les puse Algo más Que es esto Este creo Este creo Que está Un poquito La imagen Está muy Muy mala Y si la hago Más pequeña Déjenme ver Aquí se mira Mejor Esto es Where do they go ¿Verdad? En el caso Del sonido ¿Verdad? Que estábamos viendo Los dos sonidos De la TH Esta es la tabla Para que ustedes Puedan identificar Qué palabra Va a sonar Con qué sonido Era la tabla Que les comentaba La tabla Que les debía También De qué De qué Cuáles son las palabras ¿Verdad? Que van a sonar Con lo que es El ¿Verdad? Con cualquiera De esos dos Si va a ser Una palabra De un verbo Si va a ser Una palabra En este caso Lo que son Determinantes Conclusiones ¿Verdad? Palabras léxicas Etcétera Entonces acá Nos da Un pequeño Preview Que no sé Creo que está Muy grandecita Así está mejor ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Se alcanza a leer Se alcanza a leer Ah Ok Ah Rolando Le comienza a fallar La señal Gracias Rolando Ya le voy a pasar Liza Para los que En la primera Llamada Están teniendo Si están teniendo Algún problema De conexión Por lluvia Este Por favor Avísenme Para yo Ponerlos Por acá Para que Para ponerles El presente ¿Verdad? Activado Muchas gracias Gracias por ponerlo En el chat Les agradezco Muy bien Este Lo que tenemos Acá ¿Verdad? Lo que es El Estas palabras Son las que De los sonidos Por el que estudiábamos De los sonidos TH Ay Escucha muy cortado Jacqueline Se escucha muy cortado Este Intente Entrar y volver a salir Si puede Y pues Para que ¿Verdad? Para que tal vez Se mejore un poco el audio A menos que sea la señal Pero si es la señal Creo que Tal vez después No la pueda dejar Volver a entrar Si gusta Puede intentar Jacqueline Pero si es la señal Quizás no le va a dejar Volver a entrar A la reunión Veamos En este caso ¿Verdad? Era lo que yo les comentaba De los sonidos Algunas palabras ¿Verdad? Como lo que eran Lo que veíamos ¿Verdad? Que decíamos Que eran Nouns Adjetivos Palabras léxicas Adverse Palabras de función Como determinantes Conjunciones Pronouns Las que se podían pronunciar Que sea con el Y lo demás ¿Verdad? Ok Gracias Fátima Muy amable Saben chicos Este Para Porque veo que Algunos están Comentando bastante Que tienen problemas De conexión Les voy a pasar lista En este momento Para así Este Tener Un poco la evidencia Abraham Orlando Gracias Gracias Aiza Ramaris Aiza ¿Verdad? Alba Colombina Presente Gracias Albert Franklin Yo lo vi al entrar Adrián Ita Present Gracias Anderson Rolando Present Gracias Angie Angie Abigail Ariela Adonai Present Gracias Brian Present Gracias Carlos Ernesto Yo lo vi al entrar Carito Aquí está Cecia Cecia Raquel Present Gracias Cristela Present Gracias Daniel Stephanie Present Gracias Elisabeth Elisabeth Raquel Elisabeth Ok Eric Javier Present Thank you Fátima del Carmen Present Gracias Flor Flor Aquí está Flor Esmeralda Present Gracias Herbert David Present Gracias Helen Helen Esther Gracias Helen Glad Present Thank you Jenny Marisol Jenny Gracias Gracias Catherine Lizette Present Thank you Kevin Eduardo Present Gracias Kevin Emanuel Present Gracias Y María Concepción Yo la vi por aquí También Aquí está Ah Gracias Aquí Tengo alguien Que me dice Que por aquí Está Sí Gracias Flor Esmeralda Le agradezco Mucho Sí Aquí la tengo Presente Muchas Gracias Fátima Guadalupe Fátima 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 Sí Fátima Aquí la tengo Gracias Siempre Sí Por cualquier Cosa En el chat O no estoy Pendiente del chat Porque estoy Pueden utilizar El emoji De levantar La mano O pueden Levantar La mano Y así Lo voy a Puedo Así que Rolando No No lo mencioné Pero como ya me había Comentado Que está teniendo Unos problemitas Ahí de conexión De una vez Le puse el puntito ¿Verdad? A los que me habían Mencionado Sus problemas De conexión Ya tenían El puntito Puesto De la asistencia Y porque vi que Algunos Está lloviendo Fuertecito Por eso Pero aquí está Rolando Está presente No se preocupen Veamos Acá lo que les comentaba O alguien más Lo mencioné O todos Lo mencioné ¿Verdad que sí? Sí ¿Verdad? Jacqueline Dígan No sé Si no me mencionó Porque me puso el puntito Pero ya le había Escrito que tenía Problemas de conexión Es que Ok Ya le había puesto No se preocupe Los que tienen Problemas de conexión Verdad ya tienen El puntito ahí Que ya me habían Escrito Muy bien So What we were talking Right This is Will be like A kind of Reference That you can use To do the Pronunciation Right De Z En ¿Verdad? Del sonido Del TH De la palabra Angie Gracias Angie Gracias Angie Por confirmar Que está acá Gracias Ok Veamos En este caso ¿Verdad? Es como una Kind of Reference That you Might have In order to Do the Pronunciation Right This is Not an Exact rule But will Help me out Just in the Beginner That you That you That you Know That you Know identificándolos, ¿verdad? Es práctica más que todo. Después lo va a hacer sin necesidad de recordarse, ¿verdad? Automáticamente, pues, nuestra mente lo empieza a hacer de la manera en la que es, sin necesidad, pues, de estar recordando la regla o tantas reglas, ¿verdad? Que hayas. Que solamente es práctica, practíquenlo, escúchense ustedes, grábanse ustedes y escúchense y ahí, pues, ustedes van a poder, ver, si tienen algún error, etcétera, para que lo puedan escuchar o de igual manera, si usted quiere mandar un audio en lo que yo le pueda escuchar, yo con mucho gusto le escucho, ¿verdad? Esto era parte de lo que les agregué en la presentación, algo que no estaba en ella, pero era solamente para que ustedes lo tengan. No sé si hay alguna duda o pregunta. ¿Duda o pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, regálenme un segundo. Muy bien, a continuar entonces. Ok, gracias, Kevin, por avisar. Muy amable. Muy, muy amable por avisar que está teniendo problemas de energía. Gracias. Muy bien, discutimos algo acerca de esto. La clase pasada, antes de terminar, ¿verdad? Porque terminamos el examen bastante rápido. Discutimos esto y vamos a ver este pequeño diálogo que tenemos acá. ¿Quién le gustaría ser Adam y a quién le gustaría ser Amanda? Who would like to participate? ¿A quién le gustaría participar? ¿A alguien le gustaría participar? Ah, thank you. Carlos, you are going to be Adam and Helen is going to be Amanda. Go ahead. What do you want for the picnic? Mmm, how about some sandwich? Ok, we have some chicken in the... No sé cómo se pronuncia esa t-shirt. Refrigerator. 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 Ok, well, do we have any bread? And we don't have any cheese? Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Thank you very much. Good job. In this one, right? Try to do the pauses, right? Intenten hacer las pausas. Yo sé que lo quieren hacer fluido, pero a veces es mejor hacer la pausa para no perder, este, alguna de las palabras. Entonces, aquí sería, and we don't have any cheese, ¿verdad? Para no perder ninguna de las palabras. Entonces, hay que hacer unas pauses. Yo sé que lo quieren hacer un poquito rápido, pero es necesario hacer las pauses para no perder ninguna palabra. Ahora, en el caso de esta palabra, ¿verdad? Refrigerator. 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 Si a usted le cuesta decir refrigerator, puede decir solamente fridge, 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 que es como un disminutivo, ¿verdad? Que, bueno, nosotros acá se llama refrigerador, pero nosotros le decimos, mira, y hay tomates en el refri, le dice, ¿verdad? Entonces, como para decir refri, ¿verdad? Usted puede decir fridge, fridge, fridge. Entonces, si se le hace demasiado complicada la palabra refrigerator, en el mid time que la practica, ¿verdad? Porque es necesario también poder decir la completa refrigerator, en el mid time que la practica y que usted se siente cómodo, puede utilizar la disminución que sería fridge, fridge, ¿verdad? Entonces, en este caso sí sería. Entonces, ya saben, este, siempre, ¿verdad? Sin hacer sentir mal a nadie, este, siempre les voy a corregir. Gracias, Helen Esther, por avisarme que si se le va la luz se va a desconectar, no hay ningún problema. Gracias. Este, siempre les voy a corregir, ¿verdad? Y si les puedo dar otra palabra aproximada, lo voy a hacer. Es necesario que practiquen, que vean poco el tiempo que yo tengo para poderles hacer practicar, pues hay que enseñarles mucho. El tiempo es corto, pero ustedes háganlo en su casa, ¿verdad? Esto es un poquito, bastante, yo sé que es complicado, pero de igual manera. Ustedes saben que aquí me tienen y si quieren mandar algún audio, háganlo. A mí no me molesta, ¿verdad? Estamos para ayudarles. Así que alguien más, dos personas más, otras dos participaciones, si alguien gusta participar, o no sé si hasta aquí nos quedamos. Gracias, Catalina y Fatima. Catherine, you are going to be Adam, and Fatima is going to be Amanda. Go ahead. Okay. What do you want for the biggie? Mmm, how about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't, we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, thank you very much. This word, right? How about, how about, how about, how about, how about some sandwiches? How about some sandwich? Some sandwiches, ¿verdad? Aquí esa palabra, la ES, exageremos la S, como lo hacemos con las S en lo que son las personas, ¿verdad? En las terceras personas de los verbos. Las S, sandwiches, sandwiches. Sándwiches, porque si nosotros solo decimos sandwich, uno, pero acá tenemos varios, sándwiches, sándwiches, que tienen su pronunciación como los que vimos arriba, ¿verdad? La Z y lo demás, sí, pero si usted no se recuerda cuál es el que va, exagere la S, exagere la S, no le digo que no lo haga correctamente, no, no es eso, sino que al principio usted recuerda que tiene que hacer una S ahí, ¿verdad? Es importante, con el tiempo usted produce el sonido que debe de ser. Entonces este es, how about some sandwiches? How about some sandwiches? ¿Verdad? Esa sería. Sí. En esta es, lemonade, 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 lemonade. ¿Verdad? So, um, that one is the one that I was able to hear. Besides that, everything is okay. I don't know if you have any question regarding to the pronunciation or the vocabulary. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la pronunciación o el vocabulario. ¿Preguntas, no? No, me. No. Ok, si no hay preguntas, ¿verdad? ¿A ustedes qué les gustaría tener para un picnic? What do you want to have for a picnic? ¿Qué les gustaría a ustedes? Cuéntenme. Un pastel, ¿cómo se dice? Ok. 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 What else? What would you like to have? Ice cream. Ice cream? What else? Apay. Orange juice. Orange juice, ok. Sandwiches. Sandwiches, ok. Chicken sandwiches or jam sandwiches? Chicken sandwiches. Chicken sandwiches, ok. And with the red chicken too, right? Yeah. Have you ever heard that commercial? The red chicken, right? Oh, yeah. It's delicious. Yes. It's delicious. It's delicious, right? Chicken. Yeah, it's delicious. Chicken. What else? Do you like or have you ever tasted the peanut butter sandwiches? Have you ever tasted them? Peanut butter sandwiches with jelly and banana? Have you ever tasted it? No? No. No, nunca los han probado? Este, los sandwiches de mantequilla de maní con jalea y banana? No? Never. Never, ever in your life? Never. Never, ever? Okay. You should try it. Inténtenlo algún día, ¿verdad? Probarlos. They are delicious. But in the morning. Try that in the morning. Because it's like a kind of a boost of energy. Because everything is sweet, right? So if you like the sweetness things, you will enjoy them. Inténtenlo en la mañana. O comanlo en la mañana porque es algo bastante dulce. Entonces, si a alguno de ustedes le gustan las cosas dulces, le va a encantar. Porque eso es una combinación bastante dulce. Y le da un boost de energía, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Le da un poquito de energía a uno por la combinación del azúcar. Try it. They are delicious. What else? What else would you like to have for a picnic? Or what do we come on? Well, we don't have picnics here. But when we got it to the mountain or when we got it to the beach, what do we regularly take to that places? Cuando vamos a la playa o se van a la montaña, ¿verdad? A pasear, etc. ¿Qué es lo que regularmente se lleva? O llevamos nosotros, ¿verdad? Here, the Salvadorians. Nosotros los salvadoreños. ¿Qué llevamos? Soda. Sándwiches. Sándwiches. Mango. Mangonias. With beans. Beans. Okay. We got beans. Yeah. We take beans. Los pancitos, right? Mom, it says, take the pancitos and the cheese. Okay. What else? What else do we take? Pupusas. Some people take pupusas there, right? Some people, they get up early all in the morning and start doing the pupusas and they take it to the beach. Okay. What else? I'm sorry. Frutas. Fruits. Fruits. Fruits, yes. What kind of fruits? What kind of fruits? Bananas. Bananas. Apple. Apple. Okay. What else? Mango. Mango. Do you like mango with chili? Sandia. The watermelon. Yes. The watermelons. The melons, too. Melones, también. I have seen my mom that she takes, what? Orange. Oranges, yes. I have seen my mom that she starts just peeling off the oranges and she take them, right? And then she just wrapped them into a napkin and they wrap it into a napkin and they put it into a plastic bag. All of the oranges. I've seen my mom that she does, she paints the oranges, they put them in a plastic bag and I'm like, okay. And she got all of those stoppers things, right? Y ella tiene esos stoppers things, right? So, she puts everything in that. So, at the end, I think we ended up taking a lot of food for only four people here in my house, right? Entonces, terminamos llevando un montón de comida solamente para cuatro personas and it's incredible. Okay, well, does anyone else does the same? Okay, gracias, Elizabeth, Raquel, por reportar que tiene un problema con lo que es la conexión. Muchas gracias por reportar. ¿Alguien más hace lo mismo que llevan bastante comida a algún lugar acá? Does anyone do the same? Yes. Yes? Did you do the same? Yeah, we do the same, right? Whenever we got it, okay? Oh, yes, that's true. It's something from us. I think we overtake food, right? Whenever we get out, especially, I don't know, who got a pretty, pretty big bag when you're going to work. ¿Quién tiene una bolsa bastante grande cuando va a trabajar? ¿Quién lleva bolsa grande cuando va a trabajar? One. Girls, do you do it? ¿Chicas, ustedes lo hacen? Okay, Jenny said yes. Okay, who else? Yo. Yo. Okay, Adriana say yes. Okay. Boys, who got a backpack? ¿Quién de ustedes, chicos, lleva una mochila? I. You do, okay? Abraham does it. Si no les miento, llevamos comida en la bolsa. ¿Por lo menos una o dos galletitas? Cookies. Cookies. ¿O más? Candies. Candies. ¿Verdad? Candies. Who got toilet paper? ¿Quién anda papel de baño? Yo. Helen, okay. Fátima, Helen, okay. Who else? Okay. You see? Yeah. We as Salvadorians, we are, we have that. We take big bags and we take everything that we might think that we need during the day, right? Yo he visto eso mucho y lo he visto tanto en caballeros como en señoritas que llevan sus mochilas y pues andan de todo, ¿verdad? Andan de todo. He visto hasta compañeros de trabajo que andan, este, hilo y aguja, incluso, hilo y aguja. And I'm like, okay, hilo y aguja. Yeah, they got it. They got scissors, they, everything that you might imagine, they have something in their bags, right? Cualquier cosa que usted se imagina tienen en la cartera. Algunos, alguna, ¿verdad? Y yo me incluyo porque algunas cosas también yo las tengo. So, yeah, not only food but different things, right? So, let's see. Let's continue. Vamos a continuar, ¿verdad? Let's continue. Here is what we are going to be studying during this module that is going to be count and non-count nouns. Reganme un segundo. Listo yo. Ay, si nos sigue diciendo eso, que descansemos, nos vamos a dormir. ¿Quién está durmiendo a su bebé? Cuéntenme. Yo, miss. Usted. Ay, qué lindo. Ya nosotros ya también ya queremos dormir. Oh, okay. Reganme un segundo. Okay. Let's see. Vamos a continuar, entonces. Okay. Dice alguien que le gustan los bolsos pequeños que son más prácticos. Dice. Sí. Y una manera de hacer que llevar menos cosas es agarrar una bolsa más pequeña. Pero uno no está cómodo. Y en mi caso ahora. So, yeah. It's important, right? So, different things. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros tenemos por costumbre. So, let's see. Count and uncount nouns, right? Nombres que podemos contar y nombres que no podemos contar. And we are going to have some things for some and any. En el caso de some and any, nosotros vimos algo en la sesión previa, ¿verdad? En la sesión de arriba de la que es la presentación. ¿Alguien se recuerda qué fue lo que vimos de some y any? ¿Para qué dijimos que se utilizaba? ¿Alguien lo recuerda? ¿O no se recuerda? Unos, algunos. Unos, algunos. Muy bien. Esa es la traducción. ¿Qué más dijimos? Nosotros dijimos un par de cosas de some y any. Sí. Que sem se podía utilizar. En positivo y any en negativo. Ok. ¿Qué más? Y que ambos se pueden ocupar para preguntas. Ambos se utilizan para preguntas, ¿verdad? Sí. Muy bien. En este caso, vamos a tener algo diferente. Some y any son para nombres contables y no contables, ¿verdad? Aquí, pues, tengo otra imagen con respecto a some y any. Me gustaría un voluntario que pueda leer la parte verde de some en este caso. Si alguien me puede ayudar. ¿Quién le gustaría hacerlo? No sé quién me dijo yo. ¿Quién me dijo yo? Fátima. 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 Que. Fátima. solo el verdecito, gracias gracias Carlos, continúe en el celestito la respuesta es yes or hopes for such an answer would you like some coffee thank you very much Carlos tell me Jacqueline dígame Jacqueline fue sin querer que se subió la manito ah, fue sin querer que se subió la manito ok, gracias entonces acá tenemos otra parte de lo que es some y any verdad lo que los compañeros nos leían era casi similar a lo que nosotros tenemos en la presentación previa de la sesión previa que dice que por lo general some es utilizado para cosas afirmativas verdad o oraciones afirmativas en este caso there are some flowers right in the base on the table he needs some medicine ahora bien que es lo que ustedes pueden notar de estos nombres de ambos nombres ambos son contables ambos son no contables son contables son contables son contables las flores son contables ¿la medicina es contable? depende 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 ¿verdad? solo el noun medicine ¿usted diría que es contable? no 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 ¿verdad? aquí este medicine carece de algo bastante interesante ¿de qué es lo que carece medicine? la palabra unidad nos carece de una unidad de medida y también tiene algo más los nombres contables ¿qué es lo que nosotros hacemos con los contables? tenemos una regla para los plurales que se nos hacen contables ¿qué es lo que se les agrega? se les agrega una S entonces este tampoco tiene una S ¿verdad? acá nosotros podemos ver entonces son para que ustedes lo recuerden es para contables y no contables dependiendo del contexto en el caso de medicina ahorita pues solo sabemos que es medicina dos medicinas tres medicinas no tenemos una unidad no sabemos si es por blister si es por pastillas si es por frasco etcétera ¿verdad? entonces medicine tal cual no se puede contar entonces son es para contables y no contables ¿verdad? nos dice que hay una excepción a la regla que son puede ser utilizado para preguntas nosotros sabemos que puede ser utilizado para preguntas en la slide previa nosotros vimos que puede ser utilizado de tres maneras sin embargo acá le agrega algo más dice que en este caso cuando utilizamos son en una pregunta nosotros esperamos que la respuesta sea así o se espera que sea una respuesta positiva ¿verdad? nosotros no sabemos sino que hacemos esta pregunta con la esperanza de que la persona nos diga el sí ¿verdad? entonces en el caso de ofrecer algo si ustedes se fijan acá ¿would you like some coffee? pues yo no sé si le gusta a usted el café o no ¿verdad? entonces yo espero que le guste entonces por eso le ofrezco el café entonces si usted me dice que no ahora de ahí la verdad es que le tengo que ofrecer algo más para saber qué es lo que le gusta o la persona me dice qué es lo que le gusta entonces este sería como una pequeña aditivo a lo que ustedes ya conocían que se podía utilizar son a lo que es lo que es la pregunta pero las preguntas por lo general llevan eso implícito esperando a nosotros una respuesta de un sí preguntas acerca de son o todo claro está fácil ok está claro está todo fácil más o menos diga dígame ¿tiene pregunta? no 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 ah ok muy bien este alguien Fátima me dijo que iba a leer acá Fátima por favor háganos el gran favorazo de leer este el anaranjadito por favor the orange one sí any any is generally used is negative sentence no sé cómo se dice ahí sentence sentences sentences there aren't any students things in this in the school I don't want to drink any fruit juice thank thank you thank you very much dígame Gladys que si puedo leerla Azulita sí por favor hágalo any is used in questions do we have any bread in the house he hasn't received any emails yet thank you very much este verbo es received 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 hágale una d al final el sonido de la d al final es van a ver que hay tres sonidos de d al final pero por el momento solo háganlo ¿verdad? el sonido de la d received 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 así sería solamente ese ¿verdad? received este yo los entiendo esto este tiempo ustedes no lo han visto todavía este se llama presente perfecto y se forma con el verbo auxiliar has para que ustedes lo 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 conozcan ¿verdad? con el verbo auxiliar have se pone como has en las terceras personas se hace como auxiliar y el verbo de acción o el verbo principal que nosotros vamos a estar ocupando en este tiempo va a ser el verbo en su forma pasada ¿verdad? en el caso de su forma pasada cuando ustedes vean los verbos en pasado se van a dar cuenta que hay verbos regulares e irregulares los irregulares tienen en este caso tres columnas esas tres columnas ¿verdad? eso solamente para que ustedes lo sepan esas tres columnas está el verbo en su forma base el verbo en su forma pasada ¿verdad? para hacerla utilizada en el pasado simple más su verbo pretérito se le llama el verbo en pretérito que es la que se utiliza en esta forma ¿verdad? solamente para que ustedes tengan una idea de cómo es por ejemplo tenemos go se le va a convertir en when y ese mismo go se convierte en gone ¿verdad? entonces este por si alguien le surge la curiosidad en este momento acerca de este tiempo para que ustedes lo conozcan así son como ustedes lo van a ver las tres columnas ¿verdad? es importante aprenderse las tres porque los tres funcionan ¿verdad? I don't go to the beach por ejemplo ¿verdad? I y este es en pasado ¿verdad? I went to the beach y vamos a hacer una I have gone to the beach y aquí tenemos este por decirlo así ¿verdad? el uso de los tres presente pasado y el pretérito perfecto que es este entonces cuando ustedes lo empiecen a estudiar que el otro módulo en su en su principiantes tres van a estudiar lo que es el pasado aprendanse los verbos los verbos es regulares ¿verdad? como es este verbo recibir estos verbos regulares tienen tres pronunciaciones también se las van a enseñar es la t la id y la d at the same time entonces ahí la van a ver por si alguien tenía esa duda ¿verdad? eso es un presente perfecto y este verbo es receive receive ¿verdad? para que ustedes lo conozcan y vayan teniendo una idea de él alguien me puede ayudar a leer el verdecito excepción a la regla si es tan amable ok alguien no si no hay nadie lo leo yo muy bien que nos dice acá esta parte nosotros tenemos en esta parte que any como ustedes ya saben se utiliza de manera negativa o para cuestiones negativas acá este any si hay algún noun que usted tenga o es en este caso un noun con plural y si es parte negativo usted va a utilizar ahí el any como lo tenemos en la primera no hay ningunos estudiantes en la escuela y si es negativo de igual manera ¿verdad? usted lo va a utilizar ya sea con en este caso los singulares perdón los contables o los no contables como en el caso de fruit juice nosotros no sabemos cuánto de fruit juice tenemos acá ¿verdad? no no hay manera de contarlo no tiene la unidad de medida en cambio aquí los estudiantes si podemos saber si hay unos cuatro o cinco entonces siempre y cuando la evaluación sea negativa usted la puede utilizar en ya sea con un contable también se utiliza en el caso de las preguntas acá sí es directamente en una pregunta sin importar si la respuesta va a ser afirmativa o negativa y tampoco usted tiene una expectativa de una respuesta ¿verdad? en el caso de lo que es do we have any bread in the house entonces acá nosotros lo que queremos saber si hay o no hay ¿verdad? tenemos o no tenemos está o no está o hay que comprarlo entonces acá usted no espera literalmente una respuesta sí sino que solamente quiere saber si hay existencia o necesita llevar más y me va a decir teacher pero la segunda mire que eso no es una pregunta porque no tiene ni siquiera tiene la estructura tampoco tiene el question mark etcétera y cómo va a ser eso una pregunta eso lo van a estudiar más adelante que es con este caso de yet entonces acá este yet es como que mira todavía no ha recibido el email y todavía no ha recibido el email y él dice no ahí le está haciendo la pregunta verdad acá es más que todo por entonación porque dice entonces es como que yo le diga y no lo ha recibido no verdad es por entonación en la excepción a la regla usted puede utilizar any si usted tiene unas conjunctions las conjunctions pues usted la va a ver también más adelante una de las conjunctions es if si usted se pregunta que es if es si verdad si como condicionante y whether también es como un si como condicionante entonces acá le dice nosotros siempre te vamos a ayudar si tú tienes algún problema verdad inconveniente o problemas entonces esto todavía no y solamente for your information verdad fyi no lo tienen que aprender lo importante es este verdad para cosas en general en negatividad y usted va a poder utilizarlo ya sea con con lo que es un nombre contable o no contable y son de igual manera preguntas hasta acá que ya veo que ya casi fuera ¿preguntas? aún no todo fácil ok si está todo fácil vamos a ver por acá eso lo vamos a ver después ok so aquí tenemos verdad los pues tenemos algunas de las cosas con lo que es los nombres contables y los no contables era lo que les comentaba acá verdad lo que eran las preguntas ya sea en pregunta en lo que es un contable o no contable etc vamos a tener una práctica de los no contables cuánto tiempo tenemos cinco minutos cinco minutos sí muy bien solo déjenme llamar Aisa la tengo por acá si se conectó no verdad quiero ver quién más me hace falta Elizabeth Raquel si se conectó sí teacher aquí estoy ah ok gracias gracias muy amable y está ahí solamente eran las personas que me hacían falta y los demás yo sé que están acá muy bien vamos a ver acá vamos a hacer pueden verlo está muy pequeño si se ve si se ve voy a intentar hacerlo un poquito más grandecito ok acá tenemos we are going to do from the number one up to the number ten at the moment right because we are just missing five minutes vamos a hacer desde el número uno hasta el número diez what you are going to do look at it and think if it will be count you are going to say si if you is going to be non count you are going to say n right mirenlos en este momento y cuando lo empecemos a hacer si usted me dice que es contable me va a decir la letra c si me dice que es no contable me va a decir la listos listos ok muy bien oil c or n m ok stuff c or n que es stuff el stuff es como una especie de masa como la de los panqués pero esta es comestible para ella por ella misma verdad exactamente es un relleno good job silverware si ok tomatoes si si ok oops double si apple si 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 ok water and potatoes si 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 n n n n oranges si 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 onions si 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 good job so we are just only missing one minute right I'm going to send this one so you can practice and you can see all of the nouns that are there and tomorrow we are going to see how much and how many acá en este caso les está a ustedes proponiendo solamente do we need right con el verbo con el verbo con el verbo con el verbo en presente do we need and so on vamos a practicarlo y de igual manera si les voy a mandar la presentación si tienen algún tiempecito léanse esta slide les voy a mandar la fotografía también para que solo tengan la slide léanse la slide porque mañana vamos a discutir un poquito acerca de lo que es la comida en alrededor del mundo vamos a platicar un poquito y si tienen alguna curiosidad o alguien conoce alguna curiosidad de alguna comida en el mundo puede compartirnosla el día de mañana así que no sé si hay alguna otra pregunta algo más dudas comentarios que tengan antes de retirarnos teacher quisiera saber su nombre para la encuesta o si este mi nombre completo verdad de igual manera también les quería comentar está en la ppt para que ustedes lo puedan tener es a marta eugenia campos llevar entonces pueden encontrar en la ppt si en algún momento verdad se les se les olvida o no lo digo yo frecuentemente porque por lo general solo tengo primer nombre y el primer apellido verdad es lo que más uso marta campos pero aquí está marta eugenia campos que va a dar acá está y está ahí en la ppt se lo voy a mandar en la ppt le voy a mandar la presentación nuevamente para que ustedes la puedan tener y así también tengan mi nombre completo verdad así que ahí está si alguien gusta tomar nota también lo puede hacer o en la presentación verdad más nochesito se la voy a mandar alguna otra pregunta ok entonces si no hay más preguntas si no hay más comentarios nos retiramos a descansar fue un placer haberle visto cuídense mucho y que estén bien buenas noches buenas noches bye bye take care bye bye 99 99 99 99